Uh-uh-uh-uh Siguen pasando las horas y yo Sigo pensando si es que volverás Soy como un abrazo en tu mar, baby En tus aguas bellas quiero navegar Siguen pasando las horas y yo Sigo pensando si es que volverás Soy como un abrazo en tu mar, baby Y en tus aguas bellas quiero navegar De mis besos no te sientes preso Sabes que nacimos para eso Let's go to the road, ¿qué chova eso? Si me presto, tú eres mi único universo Que yo he conocido Sé que no debo mirar atrás, no Ya no hay marcha atrás, no Ya no hay marcha atrás Sé que no debo mirar atrás, no Ya no hay marcha atrás, no Ya no hay marcha atrás Es que no sabía que iba a conocerlo Cuando caminaba al frente suyo Yo que soy una chica de casa Que no ando en la plaza por tanto capullo Es un chico gangsta Que no gasta más que en balas Pa' llenar su tubo Nada le importa, todo le falta Pero abrazo me el orgullo Sigue pasando las horas sin yo Sigo pensando si es que volverás Soy como una obra fue tu mar, baby Y en tus aguas bellas quiero navegar Sigue pasando las horas sin yo Sigo pensando si es que volverás Soy como una obra fue tu mar, baby Y en tus aguas bellas quiero navegar Pero tengo más heridas Pero no importa si me miras Me hace falta tu caricia Luego te imagino encima No va, no, por la salida Te enamoro con mis rimas Pero ya no se compara el sentimiento Sé que no debo mirar atrás, no Ya no hay marcha atrás, no Ya no hay marcha atrás Sé que no debo mirar atrás, no Ya no hay marcha atrás, no Ya no hay marcha atrás Y en tus aguas bellas quiero navegar Sigue pasando las horas sin yo Sigo pensando si es que volverás Soy como una obra fue tu mar, baby Y en tus aguas bellas quiero navegar This is Janice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!